La regulación operativa de tránsito, el patrullaje motorizado y la presencia policial preventiva en los Campos Santos fueron parte de las acciones desarrolladas en el Día de los Fieles Difuntos, una fecha donde las familias nicaragüenses recuerdan a sus seres queridos que han pasado a la presencia del Señor. Cumpliendo las instrucciones de nuestra jefatura y efectivamente todas las fuerzas articuladas de manera colectiva estamos cerrando filas para garantizar la protección y seguridad de las familias que visitan estos lugares. Que miles de familias se han deportado como todos los años en cada uno de nuestros Campos Santos, nosotros como Alcaldía, como Gobierno Nacional y Gobierno Municipal garantizando la seguridad acompañado de nuestra Policía Nacional. El efectivo trabajo policial garantizó que la población asistiera con libre accesibilidad a los cementerios para remozar las tumbas de sus familiares, labor que fue reconocida por los visitantes. Excelente, porque antes aquí a plena luz del día te peinaban todo y ahora la presencia policial pues es formidable, ¿verdad? Y se siente el respaldo y la seguridad. La Policía Nacional siempre anda cubriendo todos los eventos para salvaguardar la seguridad de la población, un trabajo que siempre hacen. Una frecuencia continua y eso es muy elegante, uno se siente más seguro, uno se siente más seguro porque lo andan, como me dijo el Señor, lo andan cuidando a uno. Así es que estamos agradecidos también por el servicio de ustedes, de la Policía. En esta fecha que los azulitos acompañan al pueblo, también se honró la memoria de los compañeros caídos en el cumplimiento del deber, depositando una ofrenda floral para estos hombres y mujeres que entregaron su vida por la seguridad del pueblo.